Nos centramos ya ahora en la Starship en órbita, ¿vale? La sección Starship en órbita porque tenía que hacer varias maniobras que eran muy importantes. De hecho eran tres y consiguió hacer dos. Vale, Starship, separación en caliente, enciende sus seis motores, los mantiene encendidos correctamente siguiendo la trayectoria indicada y cuando llega el momento de hacer el apagado de los motores apagó primero los de vacío, ¿vale? Y dejó encendidos los tres centrales del nivel del mar. Ahora, suponemos, o supongo yo, mejor dicho, que es para tener una mayor precisión en la inserción orbital que tiene que hacer, o sea, un poco para controlar mejor la velocidad y la trayectoria. No sé si estás de acuerdo con esto. La verdad es que no... te podría decir que sí como que no lo sé. O sea, al final no sé muy bien por qué harían eso, la verdad, pero sí que puede ser por lo que tú dices, por tener un poco más de precisión. A lo mejor querían probar una secuencia, no lo sé. Yo esto lo digo por mi experiencia en el Kerbal Space Program, que es el programa este de simulación de cohetes, que muchas veces para conseguir una inserción orbital exacta es mejor acelerar con menos motores. Tienes seis motores encendidos a toda potencia, mejor apagar tres y acabar de hacer esos últimos segundos de encendido con un poquito más de precisión. Bueno, el caso es que se apagaron los tres de vacío y al cabo de... me lo digo de memoria, pero cuatro o cinco segundos se apagaron los tres centrales y la Starship entonces ya apagó sus motores y empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque la Starship empezó a rotar de forma descontrolada. Eso es algo que en el directo no se aprecia, porque tampoco está dando vueltas súper locas, pero yo no me di cuenta. Y de hecho yo, o sea, sí que vi que la Starship iba dando como tumbos, ¿no? Que se iban viendo diferentes... o sea, que de repente se veía el cielo, luego se veía el sol, luego la tierra y decías... es raro. Pero pensé, bueno, quizás es algo normal que están probando, pues ver como... no sé, se pensaba que sería normal. El caso es que luego ya analizando las imágenes vimos que no, porque parece ser, tampoco está confirmado, que la Starship pudo tener alguna fuga de propelentes en el espacio, una fuga quizás similar a la que tuvo en el segundo vuelo y que podría venir que la causa raíz de esa fuga sea la separación en caliente. O sea, que se hayan producido daños en la bahía de motores de la Starship y que algo se haya roto y que tengas una fuga de propelentes, que claro, una fuga de propelentes en el espacio es una propulsión. Entonces quizás la Starship empezó a perder propelentes, empezó a moverse en direcciones que no quería y claro, aquí entran en juego los... el sistema que tenía Starship para maniobrar en el espacio. Tú sabes cuál es este, ¿no? Porque lo he comentado en el vídeo. El de... a ver, díbelo. Es el de... Ah, sí, lo del ventino, ¿no? Exacto, que la Starship usaba los gases de venteo, o sea, iba a usar los gases de venteo. ¿Qué son los gases de venteo? Son el metano y el oxígeno que tiene la Starship. Esos, claro, esos líquidos son... están a muy baja temperatura. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando se va evaporando y tienes un poquito de evaporación. Pues SpaceX pretendía usar ese gas que se había ido evaporando para poder usarlo como controlar reacción. Los típicos RCS, pues que fueran de eso y así no tienes que ponerle un sistema más complejo, de ponerle unos depósitos de nitrógeno o de cualquier otro gas para hacer la propulsión. El caso es que, claro, si tú tienes fugas en la Starship, pasan dos cosas. O sea, pueden pasar dos cosas. Una, que empiezas a perder el propelente y, claro, cuando pierdes el propelente, cada vez tienes menos presión dentro de los tanques. Si no tienes presión dentro de los tanques, ese venteo cada vez tiene menos potencia. Y podría haber llegado el momento en el que Starship simplemente no tenía la capacidad de maniobra suficiente como para compensar ese giro loco que estaba haciendo. Y otra cosa que podría pasar, que también es muy factible, es que esta fuga de propelentes se fuera congelando y que los venteos, los venteos de estos propelentes de oxígeno seguramente, estas válvulas se hubieran congelado también al empezar a ventear. Entonces, sea por lo que sea, está claro que eso no funcionó y que es una de las cosas que van a tener que mejorar porque para mí fue como el gran fallo que tuvo Starship y que probablemente le hizo no sobrevivir a la reentrada que ahora hablamos. No sé si tienes algún comentario sobre esto. Sí, en tu vídeo creo que indicabas una foto que se podía ver un poco de hielo, ¿verdad? Sí, a ver, no está confirmado, pero parece que sí. O sea, vimos como que había una fuga, que quizás era el venteo de oxígeno sobrante, no lo sabemos, pero el caso es que había un orificio por el que estaba saliendo líquido, o sea, o gas ya, supongo que líquido, y que en un momento determinado se ve como que se forma hielo alrededor y que ya no sale más líquido de ahí. Entonces, por eso digo que probablemente se pueden haber congelado los propelentes del interior, que eso fue bien para mitigar la fuga, porque de repente ya dejó de fugarse el oxígeno o el metano o lo que fuera, pero claro, si a las válvulas del venteo le ha pasado lo mismo, que se ha congelado, pues a lo mejor han podido dejar de funcionar. Claro, y luego la cámara, la toma que pusieron interna desde dentro de la bahía, ahí se veían gases, ¿verdad? Sí, es que yo aquí no te sé decir, es que yo en directo no sabía lo que estaba viendo. Bueno, Sergio está hablando de, claro, está siempre en órbita, ¿vale? Vamos con eso. Las tres maniobras que tenía que hacer, que hemos dicho antes. La primera era la obertura de una compuerta que tenía la Starship, por donde en un futuro se liberarán los satélites Starlink 2.0. Entonces, había una cámara en el interior de la Starship, que es la que está hablando Sergio ahora, que había como una especie de humo, como de gases o algo así, que en cuanto se abrió la compuerta empezaron a salir al espacio exterior. Yo es que no sé qué eran esos gases, no sé si era... Es que no lo sé, es que no te lo sé decir, la verdad, no lo sé. Pero sí, se vio como que se escapaban. Pero no tenía muy buena pinta, ¿no? Podríamos decir. Es que no lo sé, tío. A lo mejor era... Es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, no lo sé. La verdad, no lo sé. Prefiero pasar el tema porque es que no he leído nada a nadie que haya comentado que eran esos gases y la verdad que no, yo tampoco lo sé. El caso es que... A lo mejor tenía que ver con la fuga que podría tener previamente Starship, pero bueno, esto ya seguro que lo sabremos en un futuro. En el tercer lanzamiento... O sea, perdón, en el cuarto, si vuelven a enseñar imágenes y no se ve nada, pues seguramente significaría, pues efectivamente habría una pérdida de algo, algún gas. O no sé si hay alguien que nos esté escuchando y que pueda tener una posible teoría. Oye, dejadnoslo en los comentarios que estaremos encantados de saberlo. El caso es que SpaceX confirmó que la puerta se había abierto y cerrado correctamente, lo cual yo pongo en duda porque vimos el mecanismo y había cosas raras ahí. O sea, yo creo que eso hay que cubrirlo. Que también hay que decir que Elon Musk comentó que esto se iba a mejorar, o sea, que habían hecho pruebas de abertura y cierre y que funcionaban bien, pero que no era un diseño que estuviera totalmente finalizado. O sea, yo creo que ahora tienen datos de cómo funciona eso en el espacio y creo que el mecanismo obviamente necesita darle unas vueltecitas. O sea, creo que no funcionaba muy bien. El mecanismo ese, o sea, en teoría tiene que sellar el vacío de la parte interna. Es que me parece de broma. Si parece la puerta de una cocina, tío, no lo sé, es muy raro. No sé, yo tampoco sé muy bien cómo funciona, pero sé que aprieta por dentro. La puerta la aprisiona por dentro para que no se escape. En fin, no sé, algo muy raro. Desde luego le tienen que dar una vuelta. Vale, pasamos de la liberación de satélites, que SpaceX dice que ha ido bien. Y nos vamos ahora a la transferencia de propelentes. Una prueba que era vital para la NASA. Porque de hecho la NASA había pagado a SpaceX 52, algo millones de dólares para que hicieran esta prueba. Y creemos que hay imágenes de dentro de los tanques de propelentes, pero que obviamente SpaceX no la ha hecho público. Y supongo que la NASA sí que tendrá esas imágenes. El caso es que SpaceX confirmó que se había hecho la demostración. No dijeron si bien o mal. Creemos que bien, porque la NASA luego hizo un tuit en el que dijo que se habían probado esta maniobra. Por las palabras, yo creo que salió bien. Así que me parece importante, porque como ya hemos dicho en otros podcasts, la Starship no tiene energía suficiente para abandonar la órbita baja terrestre y que va a necesitar refueling. O sea, va a necesitar repostaje en órbita. Por tanto, para hacer repostajes en órbita, SpaceX tiene que demostrar que tiene la capacidad de transferir propelentes de unos tanques a otros. Ya sea de una misma Starship o de una Starship a otra. ¿Opiniones sobre esto? Bueno, poco que opinar porque esto es básicamente creértelo o no creértelo. Porque no se podía ver nada. Y entonces, a ver, yo supongo que sí. Porque aparte del tuit que tú comentas de la NASA, en el directo también dijeron, ¿no? En un cierto momento pusieron algo tipo refueling completado o algo así. No me acuerdo. Puede ser. Sí, no. De hecho, tú lo decías. Sí, yo no me acuerdo. Claro, yo no me acuerdo ya lo que dije. O sea, yo el otro día me vi otra vez el directo y dije, Ah, pero esto lo dije de verdad. O sea, que yo estaba perdidísimo. Sí, sí. Sí, sí, lo dijiste y lo ponía, lo ponía. Vale, pues vamos a creerles y creemos que esto ha ido bien, que es algo muy importante, ya decimos, para el futuro de Starship. Y luego ya nos vamos a el no encendido del Raptor. Porque la tercera prueba que tenía que hacer la Starship en órbita era encender el motor Raptor de vacío. Perdón, Raptor de nivel del mar iban a hacer. Iban a hacer un encendido de desorbitación. ¿Qué pasa? Que es que ni lo probaron. Porque como la Starship estaba dando vueltas como una loca, claro, los propelentes en los tanques también estaban dando vueltas como locos en los... Entonces, básicamente, si SpaceX encendía el motor, les iba a explotar. Porque iban a obstruccionar burbujas de gas 100%. Sí. Por tanto, dijeron una excusa muy rara en el directo, que la verdad que yo no lo entendí. Y de hecho, tuve dudas de si se había hecho o no ya el encendido, porque es que no me quedó claro. Y pusieron una excusa que básicamente se acabó de confirmar con lo del giro de la Starship. O sea, no podían encender el motor y no lo hicieron. Y ya está. Bueno, pero buena decisión porque así han probado la reentrada. Si no hubiera explotado antes y la reentrada era vital. Así que... Que, ojo, ahora quiero comentar una cosa que no la comenté tampoco en mi vídeo. Todos pensábamos que el encendido este que tenía que hacer el Raptor era para frenar. Pero no. Resulta que comentaron en el directo, esto yo no me fijé, comentaron que el encendido no iba a ser para frenar, sino que iba a ser, bueno, básicamente para acelerar. O sea, entonces, claro, es importante destacar esto, porque no sé por qué decidieron hacer eso, o por qué iban a decidir hacer eso, pero el caso es que yo pensaba y dije en el directo, ostras, claro, la Starship no ha frenado, por tanto va a hacer la reentrada atmosférica a mucha más velocidad de la que creía, o sea, que pretendía SpaceX. Pero no, no, o sea, que SpaceX todavía quería reentrar a más velocidad. Así que eso es importante.